Yo aún me sé tu pedido de siempre Café pero porfa Muy corto de leche Y me sé de memoria el cumple de tu perro Y que tu mal humor lo sacas de tu abuelo También sé que tú nunca pides perdón Que prefieres perderme a darme la razón Y que no me has mirado nunca como a ella Que yo era una fan y que tú eras la estrella Yo te tenía en un pedestal Pero a ti siempre te vio igual Porque tú eras la estrella y yo solo una fan Porque tú eras mi todo y yo solo una más Porque tú ibas corriendo y yo me quedé atrás Porque yo era una opción y tú mi prioridad Porque tú eras mi estrella y yo solo tu fan Porque tú eras mi todo y yo solo una más Porque tú ibas corriendo y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella y yo solo tu fan Y aún así aún me acuerdo 2016 de reírme de ti Cuando hablabas inglés De pelearnos y odiarnos y amarnos Después del te quiero a las doce Al cumplir un mes Y me sigo recordando de qué equipo eres Y siempre que juegan enciendo la tele Y eso que el fútbol nunca me ha gustado Y a veces otra manía que aún no me he quitado Yo te tenía en un pedestal Pero a ti siempre te vio igual Porque tú eres la estrella y yo solo una fan Porque tú eras mi todo y yo solo una más Porque tú ibas corriendo y yo me quedé atrás Porque yo era una opción y tú mi prioridad Porque tú eras la estrella y yo solo una fan Porque tú eras mi todo y yo solo una más Porque tú ibas corriendo y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Que yo solo era tu fan No, nunca te conté que yo sí estaba obsesionado Que siempre me gustaste y que no te he superado Que no te has enterado Que nunca fuiste una más Y no, nunca te conté que yo sí estaba ilusionado Que si no estamos juntos es por culpa del pasado Que nunca te he explicado Que tú no eras una más Porque no era la estrella Solo era tu fan Porque si era tu todo Tú eras todo y más Porque si iba corriendo es por miedo a fallar Porque no quise ser una estrella Y no, nunca te conté que yo sí estaba